... ...arisca en el campo y suculenta y muy apreciada en la cocina... ...así es la raza morucha, característica de la provincia de Salamanca... ...con ella se está probando este sistema de inseminación... ...con embriones fecundados in vitro... ...se busca asegurar la continuidad de la raza y su pureza... ...las moruchas son de difícil manejo... ...y hasta ahora había sido complicado aplicar otras técnicas de reproducción. Buenas noches, la industria tira y tira de la economía de Castilla y León... ...un nuevo dato avala su fortaleza. En 2015 la cifra de negocio, la facturación subió un 18,7%... ...es el mejor dato de toda España. Los pedidos que recibió la industria de Castilla y León también crecieron más de un 27%. El gobierno de la comunidad dice que las expectativas para 2016 son estupendas. Fraude millonario en la industria cárnica en España. Hacienda ha desmantelado una red que podría alcanzar a 73 empresas de 15 comunidades autónomas. Hacienda las investiga por ventas en negro en el comercio mayorista de carne. No declaraban los beneficios por el negocio de sacrificio y procesamiento cárnico. En Castilla y León son seis las empresas investigadas. El gobierno de la comunidad adapta los mapas de la ordenación del territorio a las observaciones de los municipios. Benavente al final será unidad urbana. El Ejecutivo busca el consenso político en este proceso del que destaca que se haya hecho pegado al territorio. El PSOE reprocha a Rajoy que ya esté pensando en repetir las elecciones. Pedro Sánchez, por su parte, ha dicho sí a la reunión A4 en la que estará Podemos, pero quiere hablar de propuestas y no de formar gobierno. Izquierda Unida trabaja para que esa reunión se produzca cuanto antes. El fin de semana sí nos va a dar un respiro tras una semana meteorológicamente complicada. Mañana sábado tendremos mucho sol, aunque con temperaturas nocturnas que seguirán siendo negativas. Las heladas serán generales y fuertes todavía en las áreas de montaña. La industria tira de la economía de Castilla y León y en 2015 lo hizo a mayor ritmo que en el resto de España. Fue la nuestra la comunidad autónoma en la que más creció porcentualmente la cifra de negocio, esto es, la facturación. Y los datos de pedido siguieron una senda muy parecida. Con el aval de estas cifras que ha dado el INE, el presidente Herrera ha vaticinado hoy en la planta de PepsiCo en Burgos que las expectativas para este año son estupendas. En el conjunto del año el negocio de la industria de la comunidad subió un 9,2%, muy por encima de la media nacional que se quedó en el 1,6%. Pero aún mejor fue el dato de diciembre con un avance del 18,7% que nos situó a la cabeza del país. Destacable también la entrada de pedidos, un 10,3% en 2015 y un 27,4% en diciembre. La cuenta de resultados de la industria de Castilla y León encabezó el crecimiento de la cuenta de resultados de la industria en España. Y lo que es más importante, la cartera de pedidos entrante con un crecimiento en esa evolución de los pedidos superior al 25%, marca que estamos ante unas expectativas estupendas en el año 2016. Juan Vicente Herrera ponía como ejemplo al grupo PepsiCo que con cuatro centros de trabajo en la comunidad da empleo a 700 personas y también contribuye al desarrollo agrícola. En la producción de esta planta anualmente aproximadamente 61.000 toneladas proceden del campo de Burgos y de Castilla y León. Por último ha destacado las ventajas competitivas de Castilla y León para la atracción de inversión extranjera. Estos buenos datos de pedidos industriales a los que nos referíamos refuerzan las perspectivas también de que este sea otro buen año para las exportaciones. 2015 fue de récord según las cifras del gobierno central y las del Ejecutivo Autonómico las mejoran. En los últimos 10 años se ha transformado la balanza comercial de Castilla y León hasta convertirla en la séptima autonomía exportadora. Se ha pasado del déficit al superávit triplicado en 2015 respecto a 2014 y se han duplicado las exportaciones un 18% en el último año hasta los 15.700 millones de euros, el mayor crecimiento del país. Se potenciará con el nuevo plan de internacionalización que se aprobará antes de que acabe marzo. Pensamos que se pueden diversificar los productos a los que se exportan y también se pueden diversificar los sectores desde los que menos exporta y que hay que potenciar. ¿Para qué? Pues para continuar en esta línea. Una diversificación necesaria tanto en productos, ahora los de la automoción son casi la mitad, aunque han crecido los químicos, como en destino solo Francia, representa la cuarta aparte, aunque el año pasado Turquía creció un 78% y Bélgica un 62%. Las importaciones también crecieron un 2%. Importando bienes de equipo para producir a su vez productos, lo que quiere decir es que es un buen síntoma. Las provincias que más se exportan y también importan son Valladolid y Burgos, pero las que más han crecido respecto a 2014, Ávila, Valencia y Soria. Tienen un proyecto en común, exportar maquinaria hospitalaria a Argelia. Vienen a esta sala porque de aquí pueden sacar los consejos indispensables para no fracasar en el intento. He trabajado en Francia, he trabajado en Turquía, he trabajado en Argelia. Bueno, pues esos mercados yo los puedo asesorar. Es un país como muy difícil de entrar. No nos ven como colonizadores, porque bueno, eso es algo que a ellos les molesta mucho. Como Jorge, hay 100 voluntarios más en Castilla y León que desde su larga experiencia asesoran en grupos y gratis a empresarios con cualquier idea que se les pase por la cabeza. A todo tipo de negocio que venga, el más raro que puedas encontrar. Te puedo decir que hace unos años se montó una granja de grillos. Ahora se han familiarizado con la exportación y con la importación. Irma, por ejemplo, quiere que degustemos el mango ecuatoriano en España, pero no sabe si tendrá éxito. Que ellos estudien mi plan de empresa, a ver si es un plan con viabilidad o no tiene futuro. Casi todas las semanas sale adelante uno de los proyectos que maquinan aquí. Hoy mismo va a ir uno para allá rápidamente. Y yo lo voy a presentar al banco. Lo que me ha gustado de ellos es lo rápidamente que captan la necesidad que nosotros tenemos. Lo saben porque hubo un día en el que ellos estuvieron en su piel. La mayoría son empresarios y directivos jubilados con un pasado provechoso. El presidente Herrera acudirá a declarar a la Comisión de Investigación de las Eólicas si la propia comisión se lo solicita. Hoy lo ha reiterado en Burgos ante la insistencia del PSOE. Los socialistas aseguran que no pidieron antes su comparecencia porque son ellos los que eligen el momento más adecuado. Desde el PP, a través de un comunicado, acusan a la oposición de bloquear el trabajo de la comisión. Que venga y nos lo cuente. Insisto, la torpeza la cometió el otro día él, fanfarroneando, dando a entender que si se lo hubiera citado, habría venido. Pues le hemos citado, estábamos esperando el momento político oportuno y el momento nos lo puso en bandeja en el último pleno. Si la comisión determinara, yo estoy dispuesto a casi todo, en esta vida a casi todo. Pero evidentemente no a una sin razón que de la noche a la mañana les lleva a reaccionar de esa manera, en lo que vuelvo a decir, es un capricho. Ellos se han tomado esto como un circo. La ordenación del territorio avanza con la participación de todos los municipios de Castilla y León. Tras examinar sus alegaciones, la Junta retocará los mapas rurales. Se incluirán dos unidades más que en el anterior borrador. El Ejecutivo dará audiencia a los municipios a partir de marzo y paralelamente intenta alcanzar el mayor consenso posible, el mayor apoyo de los grupos parlamentarios. Con el PSOE ya ha mantenido los primeros contactos. Después del periodo de alegaciones, así queda el mapa de unidades rurales. 41 municipios cambian respecto al primer mapa. Sobre este se constituirán las nuevas mancomunidades. Herramienta, insiste la Junta, para que todos sigan viviendo. Yo estoy convencido que esto lo podemos sacar adelante. Que vamos a tener dificultades, sí. E insiste en que lo que hace falta ahora es prudencia. Con el PSOE ya han iniciado conversaciones discretas. La música de esos contactos me gusta. Son discretos, son los primeros contactos. Pero la vía es negociar con todos, porque es un asunto de comunidad. Los que defienden las comarcas, si se han leído la ley, saben que este modelo recoge un artículo que las mancomunidades podrían convertirse en comarcas. Respuesta también para las dudas de las mancomunidades. Con varias se ha reunido el propio Juárez. Yo lo primero que les dije es, pero no cambien. Si es que las mancomunidades que funcionan bien, ¿para qué van a cambiar? Y remarca. Pero esto no se ha hecho desde un despacho. Esto se ha hecho desde el territorio. Se abre ahora un periodo de dos meses. Después se remitirá a las Cortes, donde necesita el apoyo de dos tercios. Siempre tenemos diseño en plan B. Pero yo prefiero no pensar en que se vaya a dar ese caso. Porque la ordenación es un asunto de calado. Pues el PSOE ha acusado ya a la Junta de Castilla y León de no invertir todo lo que presupuesta. Aseguran los socialistas que en los últimos cinco años ha dejado sin ejecutar casi 970 millones de euros. Un 15% de las cantidades presupuestadas y aprobadas por las Cortes. Los socialistas ponen como ejemplo de incumplimiento al Itacil y a la Agencia de Desarrollo. Es que entre el Itacil y la Agencia no concedieron y tenían dinero para hacerlo, no concedieron préstamos nada menos que por 330 millones. El gobierno de Castilla y León no va a renunciar al Parque Empresarial del Medio Ambiente, aunque el proyecto esté ahora mismo suspendido cautelarmente por el TSJ. Lo dijo en su día y hoy el consejero de Fomento ha insistido en ello en su visita a esta ciudad para reunirse con su alcalde, el socialista Carlos Martínez. El responsable de Fomento quiere hablar con los agentes sociales que están en contra de este proyecto y buscar una salida intermedia para salvar la inversión. Para ello ha pedido la colaboración del Ayuntamiento Soriano. Me gustaría que incluso los colectivos que están en contra, probablemente tendremos que sentarnos para evaluar todo esto, hablar de ello y ver cómo una inversión de muchos millones de euros, cómo se puede compatibilizar con los intereses que se entiende que no respetan. Me gustaría, probablemente, con la mediación del Ayuntamiento, hablar con quienes no están de acuerdo y ver qué punto intermedio podemos encontrar. Si ayer era Mariano Rajoy quien decía en Bruselas que lo más probable es que se repitan las elecciones generales en junio, hoy la vicepresidenta ha insistido en este mensaje. Pedro Sánchez no tiene de momento los apoyos suficientes, ha dicho Soraya Sae de Santa María, ni parece dispuesto a apoyar la gran coalición que propone el Partido Popular. Esa es la opción del presidente del Gobierno, la que ha defendido desde el mismo día 20. Pero claro, esa opción depende del Partido Socialista y la del Partido Socialista depende de Podemos. Entonces, de esas dos opciones depende que no haya elecciones generales, pero la opción del presidente del Gobierno es formar un Gobierno de coalición. Y mientras hay algún movimiento, Pedro Sánchez ha aceptado reunirse con Podemos, Izquierda Unida y Compromís, tal y como pidió por carta Alberto Garzón. Sánchez ha contestado de la misma manera, incidiendo en que ese encuentro será para hablar del programa de investidura y no de la formación de gobierno, como plantea Pablo Iglesias. Podemos y Compromís, que se han reunido esta tarde, van a acudir también. Será un encuentro de equipos negociadores, pero Iglesias acudirá, ha dicho, si Sánchez asiste. Eso sí, Pablo Iglesias y Mónica Oltra han reiterado que hablar de gobierno es condición necesaria para apoyar a Sánchez en la investidura. ¿Qué es lo que significa hablar de gobierno? Pues significa hablar de lo que vamos a hacer, de las cosas que vamos a hacer, del qué, y de a través qué instrumentos y a través de qué personas vamos a gobernar. Y que, insisto, tienen que ser reuniones para formar gobierno. ¿Con el qué y con el quién? Las negociaciones para formar gobierno no son las únicas que de momento no culminan. Otras en Bruselas están ahora mismo estancadas y mantienen a Europa en vilo. Son las de las exigencias de Reino Unido para seguir dentro de la Unión. En estos momentos, los líderes de los 28 tratan de desbloquearlas en una cena de trabajo. Salen con gesto serio y sin querer hacer comentarios a los medios de comunicación. Los líderes de los 28 llevan negociando desde este jueves sin alcanzar un acuerdo sobre las exigencias de David Cameron, lo que van a volver a intentar durante la cena. Hemos hecho algún progreso, pero todavía no hay un acuerdo. Y como ya he dicho, solo aceptaré un acuerdo si obtenemos lo que Reino Unido necesita. Y lo que quiere es un traje a medida para pedir el sí en el referéndum británico de junio, en el que está en juego su pertenencia a la Unión. Entre otras cosas, Cameron exige suprimir las prestaciones sociales para los trabajadores comunitarios en Reino Unido y salvaguardar su sistema bancario al estar fuera de la zona euro. Son unas condiciones que dividen a los jefes de Estado y de Gobierno. Apoyar a Cameron para que este referéndum que pretende hacer se salde con un triunfo del sí. Francia reitera su voluntad de que la regulación financiera sea la misma para toda Europa. Grecia amenaza a cometer el acuerdo si no le garantizan que no se limitará la libre circulación por la crisis de refugiados. Además, Francia y Bélgica exigen a Cameron que el acuerdo contenga una cláusula que impida la celebración de un segundo referéndum en el futuro. Siete horas y media ha estado declarando Rodrigo Rato en los juzgados sobre el origen de su fortuna. Es la tercera vez que lo hace y en esta ocasión no ha entrado por el aparcamiento, sino por la entrada principal, donde, como van a ver, ha sido abucheado por un grupo de preferentistas. Rato está siendo investigado por cinco delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales. Defiende que todas sus actividades han sido legales y legítimas. Hacienda investiga 73 empresas mayoristas de toda España por ventas de carne en negro. Hay afectadas 15 autonomías, todas menos País Vasco y Navarra. Las compañías investigadas suman una facturación anual de 650 millones de euros. En algunas sociedades, las ventas en efectivo superaban el 50%, y en dos casos en concreto, el 85% y el 95%. Se ha denominado operación presunto. Estas imágenes corresponden a uno de los registros en un matadero de Barcelona. El fraude consiste en el blanqueo de dinero dentro del sector cárnico, desde la compraventa de ganado al sacrificio, despiece y comercio al por mayor. Hay 73 empresas investigadas. Entre ellas, más de 40 son mayoristas, 17 son mataderos y 5 se dedican a la compraventa de ganado. La agencia tributaria pone el foco en 25 personas físicas de esas empresas. Algunas de ellas están asentadas en los dos principales mercados nacionales, Mercabarna y Mercamadrid. La Hacienda hace hincapié que el delito no es que se multipliquen los precios entre origen y destino, como vemos en estos ejemplos en la pantalla, sino en no declarar el margen de beneficios que obtenían. En el caso de la ternera, se cuadriplican los márgenes. Se duplican en el caso de los lechazos. Todas las empresas inspeccionadas declaraban anualmente 650 millones de euros. La agencia tributaria sospecha que el fraude podría alcanzar el 10% de esa cifra, es decir, 65 millones de euros. José Manuel Méndez, el que fuera alcalde del municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, regresa a Valladolid para seguir cumpliendo condena, pero ya en régimen de tercer grado. Méndez ha estado algo más de 13 meses en el centro penitenciario de Teixeiro, en La Coruña, tras ser condenado por prevaricación y cohecho. Hoy ha abandonado esta prisión, tiene permiso para pasar el fin de semana, así que será el lunes cuando ingrese en Villanubla. Una vez aquí, se decidirá si pasa al centro de inserción social de Santovenia de Pisorga. Y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Fernando Gómez, ha solicitado a través de un comunicado al alcalde de la ciudad que le releve de todas sus responsabilidades de gobierno. El edil, implicado en el caso del cobro de dietas irregulares, quiere restituir, en la medida de lo posible, su honor y dignidad. Gómez pasa ahora a ser el primer concejal sin cartera del Ayuntamiento de Burgos. Seguirá asistiendo a plenos y comisiones, aunque previsiblemente perderá su conducción deliberado. Falta saber quién va a asumir ahora sus funciones. La Consejería de Familia presentará antes de junio el Plan Estratégico de Igualdad y Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Es uno de los anuncios que sale de esta reunión que la dirección de esta consejería ha trasladado excepcionalmente a la ciudad de Salamanca. La semana que viene habrá una nueva reunión para seguir avanzando en esta estrategia. Hemos trabajado con CERMI. Es más, ellos han tenido acceso y han trabajado con el documento sobre el que están trabajando. Ahora mismo está en una fase de aportaciones por parte del resto de consejerías. Saben que hay consejerías también importantes que pueden aportar, como es educación, como es sanidad, como es empleo, en el Plan Estratégico para las Personas con Discapacidad. La directora médica del Hospital del Bierzo ha desmentido que exista hacinamiento de pacientes en el servicio de urgencias, como había denunciado el sindicato CESIF. Dice que no hay motivos para reabrir camas cerradas. El mantener unas camas abiertas que no son necesarias para ocuparlas con pacientes supone... A la gente no le gusta hablar de gasto, pero supone un gasto que pagamos todos los ciudadanos y que pagan todos los ciudadanos. Siempre es ocurrido tener al pediatra cerca si hay niños en casa. Y algo muy parecido ofrece la aplicación móvil sobre urgencias y cuidados infantiles que ha diseñado la Consejería de Sanidad. Más de 10.000 usuarios ya la tienen en su móvil o en su tableta. No es la única herramienta de apoyo. La Consejería de Sanidad ha hecho balance hoy también del teléfono de urgencias pediátricas que durante el año pasado utilizaron 20.406 personas. El 75% de las llamadas se solucionó con un consejo del facultativo, es decir, sin necesidad de acudir al centro hospitalario. En ese sentido es en el que trabaja SACIL en un plan para fomentar las consultas no presenciales. No es inusual que los pacientes llamen a su médico. No es inusual, aunque todavía es poco frecuente, que tengan contacto vía internet. Y esto es una línea de trabajo que queremos seguir desarrollando y que complemente a través de las tecnologías de la comunicación. Calidad Pascual quiere incentivar que se busque la innovación en el sector agroalimentario. Lo va a hacer a través de los premios Pascual Startup, en los que colabora también IBM y Telefónica Open. La ministra de Agricultura, que ha ejercido de anfitriona en este acto de presentación, ha subrayado que es precisamente la innovación la clave para mantener los ritmos de crecimiento. Calidad Pascual convertirá en realidad los tres proyectos de emprendedores que ganan este premio. Trayendo soluciones y proyectos que nos beneficien, no solo a nosotros como empresa, que nos den ventajas como titras, pero todo el sector agroalimentario y toda la sociedad. Y es una apuesta también por la creación de valor y la creación de valor compartida. No solo se trata de producir y vender, sino de sentir y responder a las demandas de los clientes. Es motivo de orgullo para la provincia de Salamanca. En sus dehesas se cría la raza morucha, la raza salmantina, como la han bautizado. Su carne es muy apreciada en la cocina, pero no es un animal fácil de manejar. Esto ha complicado el poder aprovechar con ella las nuevas técnicas de fecundación. Ha sido complicado, pero hasta ahora. Vean el nuevo sistema de inseminación que se está probando. La raza morucha ofrece un resultado cárnico de excepcionales valores para la cocina, lo que la convierte en una raza muy apreciada. Eso sí, su carácter bravo hace de ella una raza de difícil manejo, lo que había dificultado hasta ahora la aplicación de nuevas técnicas de reproducción. Castro Enríquez acoge un proyecto piloto de mejora genética que persigue probar la viabilidad de implantar embriones fecundados in vitro en estas vacas. Son embriones que preservan la pureza de la raza y que pueden mejorar el índice reproductor de las explotaciones. Técnica hasta ahora nunca aplicada en morucha. Se utiliza mucho más en países sudamericanos, en Estados Unidos, pero aquí en España no es una práctica muy habitual. Cada vez se está utilizando más y hay más empresas que ofertan estos servicios. El proyecto piloto busca analizar si la transferencia de embriones es viable en morucha al tiempo que se garantiza la mejora genética de la raza. Pero lo que está claro es que si quieres llevar una selección genética adecuada y en un espacio de tiempo muy corto, pues hay que recurrir a ella. Primero se prueba la inseminación artificial, posteriormente la transferencia embrionaria y finalmente el sistema permite la suelta al celo de las vacas. Si hay una respuesta positiva, los embriones se enviarán al Banco Nacional de Germoplasma con el fin de garantizar la preservación de la raza morucha. Para un estudiante, pisar el lugar en el que un día le gustaría trabajar es toda una experiencia. Así lo han vivido hoy una treintena de alumnos de biotecnología de la Universidad de León. Han recorrido las instalaciones de la farmacéutica MapScience. Sus probabilidades de trabajar aquí no son pocas. La empresa nutre parte de su plantilla con recién licenciados y planea nuevas contrataciones. El sector de la biotecnología tiene tradición, pero también mucho futuro en la provincia de León. Es uno de los ámbitos en los que no se produce la conocida como fuga de cerebros porque la universidad forma cada año a decenas de profesionales que encuentran empleo en las distintas factorías que existen en la ciudad, como la fábrica de biosimilares MapScience. La universidad también lo tenía muy claro y desde el primer momento nos ha abierto las puertas para hablar con ellos en el sentido de que colaboremos para ver cómo desarrollar planes de estudios. En esta empresa de reciente implantación en la capital leonesa trabajan 70 empleados, 12 de ellos recién licenciados. Es que sin tener ningún tipo de experiencia te dan la oportunidad de estar unos meses aquí conociendo la forma de adaptarte, conociendo la forma en la que trabajas. Un ejemplo de esa colaboración entre universidad y factoría es la visita que esta mañana han realizado 30 estudiantes de tercero de biotecnología a las instalaciones de MapScience en el Parque Tecnológico de León. El objetivo de la visita es un poco la inquietud que ellos mostraron en su día por la asignatura y por las posibilidades laborales que se podía derivar una vez terminada la carrera. Con esta visita los estudiantes han conocido de primera mano la aplicación práctica de la teoría que aprenden en las aulas, así como el funcionamiento de esta planta que prevé incorporar a 20 personas más antes de fin de año. Los niños del presente heredarán en el futuro el mundo, por eso es tan importante que se impliquen en cambiarlo y en mejorarlo. La Fundación Telefónica y el movimiento Design for Change quieren formar a los profesores para que inculquen a sus alumnos la inquietud por mejorar su entorno escolar y también familiar. Por un día ellos son los alumnos. Docentes de la provincia de León participan en talleres formativos para saber cómo introducir la creatividad y el diseño de proyectos donde ceden el protagonismo a los escolares de primaria y secundaria. Dejan de ser profesores en el estilo clásico y lo que hacen es facilitar proyectos con metodología Design for Change. ¿Qué conseguimos con ello? Que los alumnos en el aula al hacer este tipo de proyectos mejoren su creatividad, su empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo compartido. Es decir, se trata de cambiar la forma tradicional de educar por una forma de aprendizaje mucho más innovadora. Una metodología de la Fundación Telefónica que consiguió en un centro catalán que niños de tres años hicieran un ejercicio de ciudadanía activa. Lograron que el ayuntamiento colocara papeleras en el parque a su altura. Educar en las emociones, en cómo solucionar los conflictos cuando surgen, porque en el aula, si estás trabajando este tipo de proyectos, se trabaja mucho la oralidad, tienen que moverse por las clases, por las aulas, tienen que explorar el espacio y surgen conflictos. Y saber cómo abordarlos les viene muy bien, porque son situaciones muy reales que luego se van a encontrar en la vida. Es un aprendizaje para la vida. Después tendrán que desarrollar un proyecto a lo largo del curso. El mejor representará a España en la reunión internacional con otros 35 países. Después de esta semana meteorológicamente complicada, miramos a los embalses con más interés y cabe que en otras ocasiones. Hoy nos vamos a detener en el embalse de la Cuerda del Pozo, en Soria, y en los embalses de la provincia de Palencia. Sigue la situación de alerta en seis estaciones de medición del río Duero. En el embalse de Cuerda del Pozo, en Soria, se continúa con el desembalse preventivo de carácter alto. El objetivo es aumentar y recuperar el volumen del resguardo del embalse. La capacidad de todos los embalses de las provincias de Castilla y León sube. En Soria llega al 89%. Lo mismo ocurre con los embalses de Palencia. El de Campo Redondo alcanza el 80% de su capacidad. Las otras cuatro situaciones en alarma se sitúan en Soria, Burgos y Valladolid. Hay colegios que se comieron el bocata el viernes pasado y otros que lo han dejado para este. Es el caso del medio centenar de coles de Burgos y su provincia. 3.000 barras de pan y 400 kilos de embutido se han empleado para preparar casi 10.000 bocadillos en una operación organizada por Manos Unidas. Lo que se haya recaudado en esta operación bocata se quiere destinar a la construcción de aulas de educación primaria en Zambia. Hubo un tiempo no muy lejano en el que esos bocadillos eran de tortilla de patata por aquello de que se comían en el primer viernes de cuaresma. Según la tradición católica, los viernes de estas cinco semanas previas al Domingo de Ramos no se puede comer carne. La cultura gastronómica se ha adaptado a esos hábitos y nos regala al paladar sabrosos platos a base de legumbres, verduras y, claro, está, de pescado. Con la llegada de la cuaresma, los restaurantes adaptan sus menús. Un plato que no puede faltar nunca es el potaje. Hemos tenido los garbanzos con agua templada. Ahora les vamos a poner a cocer. Todo lo pongo, casi todo entero, menos el puerro. Un par de zanahorias, las espinacas y un poquito de pimentón. Ahora lo dejamos aquí cocer. ¿Y el resultado? El potaje de cuaresma. También Silvia ha querido abrirnos las puertas de su casa para enseñarnos su plato de cuaresma. Comer carne no se debe. Por eso hacemos un plato de pescado, que en este caso es bacalao con tomate. Primero es trocear las verduras. Después las hemos echado para pocharlas. Y cuando estén pochadas, echamos un poco de pimentón, echamos tomate tirado de lata, el lomo de bacalao lo hemos troceado y lo hemos enharienado. Lo hemos frito y ahora echaremos el bacalao con el tomate. Siempre lo hace mi madre y este año he dicho que quería aprender yo y aquí estoy. Y si van a pecar, háganlo con unas ricas torrijas como estas. Idef con dos trajo la polémica a Valladolid. El concierto programado para el 27 de febrero en esta ciudad ha despertado la controversia política. Ciudadanos ha pedido al ayuntamiento que lo suspenda porque el líder de esta formación está acusado por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. El consistorio vallisoletano argumenta que si lo hiciera sería un acto de censura previa. Esta es la cuenta personal de Twitter del líder de Defcon 2. Y estos, algunos de los tuits de la polémica. La Fiscalía solicita para el cantante 20 meses de cárcel, 8 de inhabilitación absoluta y 2 de libertad vigilada. Ciudadanos pide la cancelación del concierto mientras que en las redes, los seguidores del grupo muestran su apoyo a César Strauberri. No veo qué razón tiene el Ayuntamiento de Valladolid para impedir que unos artistas que no están ni procesados ni imputados por su trabajo, por sus canciones, por su tal, sino por una cuestión personal que veremos además al final cómo acaba. La polémica llega porque a pesar de que la cita musical está organizada por una promotora privada, se va a celebrar en un espacio municipal. Es un espacio público, es cierto, pero está sometido a unas tarifas de alquiler, ellos lo han alquilado, lo pagan, cobran una entrada por entrar, esto no es libre ni se hace en una plaza pública. Defcon 2 empezó su andadura musical en 1989. Su música ha formado parte de bandas sonoras de cine, de películas de directores como Alex de la Iglesia. Para el concierto se reforzará la seguridad. Ayer hubo un anticipo y hoy sí, primera jornada de la Madrid Fashion Week. En estos momentos podemos ver las propuestas del valenciano Francis Montesinos para el próximo otoño-invierno. Es considerado uno de los diseñadores más visionarios, transgresores y provocadores de nuestro país. Montesinos ha marcado nuevas pautas artísticas en el mundo de la moda desde que en 1972 abriese su primera tienda en su ciudad natal. Bueno, pero ahora vemos esto, pero antes ha sido una tarde de desfiles y algún que otro susto. El de Juan Dullo comenzó con media hora de retraso por un pequeño incendio en una de las pasarelas. Por suerte todo quedó en eso, en un susto, y los asistentes han podido disfrutar de las nuevas propuestas de tuyo, Aníbal Laguna y Ángeles Leser. Solo con escuchar la música romántica que acompañaba su desfile ya podía intuirse por dónde iba encaminada la propuesta de Aníbal Laguna. Estilo sofisticado que recuerda el glamour del Hollywood de los años 50. Faldas con volumen y ceñidas a la cintura, vestidos largos y vaporosos en tonos champán y negro. A ritmo de Nirvana llegaba Juan Dullos. Las transparencias, lentejuelas y los colores metalizados han sido los protagonistas de su colección, junto con los zapatos que eran auténticas joyas para los pies. Más minimalista y sobrio ha sido Ángeles Leser, colores propios del otoño y prendas de líneas rectas y con toques masculinos. El diseñador cántabro viste a una mujer moderna y preparada para el día a día. Por la pasarela de Madrid también desfilan creaciones diseñadas en la Ribera del Duero. La denominación de origen celebra unas catas sencillas para acercar el vino a la gente joven que inunda la semana de la moda. A través de pinturas y perfumes los vinos de Ribera se hacen más accesibles gracias a estas catas sensoriales. No hace falta ser un cazatendencias para valorar los matices de un vino. Especialmente la gente más joven. Muchas veces se siente un poco alejada del mundo del vino porque parece algo muy complicado, muy snob en muchas ocasiones. Y entonces lo que hemos intentado hacer es desde un punto de vista creativo aproximárselo un poco a la gente y hacerlo un poco más cercano. Y solo hay que fijarse en tres aspectos color, aroma y gusto. Por ejemplo, color de este vino Rojo cereza picota con ribetes cardenalicios traducido con pinturas Los vinos más jóvenes son más morados que los vinos menos jóvenes. Este vino que es un crianza y vemos que el color es totalmente diferente. Para resumir los aromas de un reserva mejor con un perfume. Es el aroma del clavo, este tipo de aromas que son muy característicos del roble francés. Y dentro del perfume de reserva lo que hemos hecho ha sido justamente eso. Lo último, disfrutar de un Ribera. Claro está que beber vino no tiene por qué ser algo exclusivo. Ribera del Duero se baja de la pasarela para acercarse al público más joven y como con él comparte espíritu creativo ha pedido a jóvenes diseñadores de Madrid que hagan esas creaciones inspiradas en sus caldos. Los vinos de Ribera del Duero tienen esos valores creatividad, innovación, calidad. Por tanto, los dos fusionan perfectamente. Vino y diseño, pareja de moda que comparte espacio en la pasarela más importante del país. Una exposición monográfica del artista Pamem Pereira y su búsqueda del despertar de la mente a través de la meditación es la nueva propuesta del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en la capital leonesa. El MUSAC estrena también el proyecto Vitrina sobre el rol de la mujer en la industria musical. La entrada es gratuita durante este fin de semana. Lo pesado levita y lo escondido es desenterrado. La artista gallega Pamem Pereira busca la unidad entre la materia y el espíritu siguiendo la filosofía oriental en su último trabajo. La mujer de piedra se levanta y baila está formado por 25 obras. Es mucho más fácil conectar con las cosas estar atento y la vida es cada vez más interesante cuanto más atento estás más interesante es la vida. Entonces, bueno, espero que consigáis sentir ese latido en todas las piezas que hay en la exposición que lo hay. Pereira medita sobre un lecho de piedra mientras sobre el escritorio descansa un paisaje hecho de grasa. Es la última propuesta expositiva del MUSAC junto al proyecto Vitrinas que lleva por título Chicas, ¿por qué decidisteis montar un grupo? Una reflexión sobre el papel de la mujer en campos culturales como la música basado en un montaje audiovisual con los diálogos de cinco artistas. Los grupos liderados o abanderados por mujeres se ven sometidos a la reproducción y a la ruptura por lo tanto de una serie de estereotipos y de clichés que se esperan en cuanto a su trabajo. Pregunta que pone en manifiesto una situación que genera una plena o una gran desigualdad entre lo que puede ser el panorama musical masculino y el panorama musical femenino. Las dos muestras se completan con talleres de meditación y autogestión musical. Pues en el cine nos esperan los hermanos Cohen con una comedia en la que han reunido a las caras más conocidas de Hollywood. Hay también sitio en la cartelera para una historia española y un viaje al interior del Amazonas colombiano. Con el repaso, eso decimos, a la cartelera desde la butaca casi, nos vamos. Que tengan un buen fin de semana. Escuchan la banda sonora del Amazonas colombiano, atiborrada de insectos con los que conviven los indígenas. Esta no es una película solo para ver paisajes exóticos, sino para entender otra forma de ver el mundo. Está basada en los diarios de viaje de dos exploradores europeos y opta al Oscar. Acaba de morir Isabel la Católica y Felipe el Hermoso y Fernando se disputan la corona de Castilla. Yo soy la reina de Castilla. Para esta producción española se han utilizado más de mil figurantes y escenarios como la Catedral de Burgos. En mitad del rodaje de una película de romanos raptan a la estrella George Clooney. Lo han pasado por debajo de mi puerta. Tenemos a su estrella de cine. Esa es la excusa de los hermanos Coen para hacer un repaso nostálgico a los clásicos de Hollywood de los años 50. Una comedia crítica abarrotada de caras conocidas. No queremos que salga en la prensa amarilla. Esto va a costarle al estudio mucho dinero. Y ahí es donde entras tú. Necesito efectivo. Debe de tener unos brazos muy fuertes. ¿Cuesta mucho estrucarlo así? Es parte de mi trabajo, señorita. Me gustaría saber qué es lo que está pasando aquí. Veinte millones de lectores quieren la verdad, Eddie. ¿La verdad? Sí. ¿Eddie? No, no, no. 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 No, no. No, no.